Hola que tal gente, bienvenidos, yo soy Wisao y esto es LeeTutorial El día de hoy les mostraré como hacer la intro a las aventuras de Sofía Corre video Ella es alguien como tú, pero es Sofía Bienvenidos a mi show Oh si Bueno primero les mostraré como iluminamos nuestra croma aquí Primero es una luz atrás que ilumina solo la croma Y otra luz adelante para iluminar al personaje Solamente importamos los videos que están en el Adobe After Effects Bueno yo selecciono el video y que quiero hacer Lo coloco Y luego creamos una máscara con la herramienta pluma Para poder seleccionar que queremos mostrar en el video Entonces nos vamos a efecto Caging, Caging Light 1.2 Esto va a hacer que todo lo que sea pantalla verde desaparezca Y podamos poner cualquier cosa de fondo detrás del ignacio Luego seleccionamos el color que nosotros queremos desaparecer Desaparecer, es decir el verde en este caso Y con Screen Balance y Color Balance vamos eligiendo o configurando bien nuestra croma aquí Entonces vamos a clic derecho, sólido Y el color del sólido lo elegimos blanco Porque es blanco el de las aventuras de Sofía Ahora vamos con el texto Para habilitar el texto tenemos que primero aplicar o apretar el botón que habilite el desenfoque de movimiento Para seguir con el texto clickeamos en clic derecho, nuevo texto Escribimos simplemente lo que queremos decir y lo arrastramos en la posición determinada Es hora de animar el texto Para animar el texto tenemos que clickear en una flechita que está al lado de un cuadro de color Esta flechita les vas a abrir dos opciones, texto y transformar Y al clickear transformar se les van a abrir varias opciones Deben clickear en la parte de posición y apretar el relojito que está al lado de este Esto va a hacer que la podamos animar Para animar el texto primero tenemos que colocar el texto afuera del cuadro Y luego moverlo cada dos fotogramas Para hacerle un rebote al texto vamos a hacer que llegue a un punto y luego se devuelva Y esto va a hacer que se produzca como un rebote Como el rebote de las aventuras de su fiel Ahora les voy a mostrar lo que ustedes pueden llegar a hacer con alta práctica queridos Bienvenidos a mi show Oh si Pueden practicar simplemente con una foto y un fondo verde Si no tienen un fondo verde lo pueden descargar aquí abajito Y ponganle ganas porque esto cuesta de verdad Cualquier cosa, cualquier duda me pueden preguntar en facebook.com Slash elwisao o en twitter arroba owisao Transición pulenta Aquí en la otra la aventura sofía y aquí mi video anterior Suscribanse y chau Que estén de pelos